Astrid. Tiene visita, señorita Nielsen. Ah. Lo siento mucho, pero tengo que llevar a mi mujer al hospital a que le hagan unos análisis y... no puedo llevarme a Niels. Han venido a un departamento en el que no pueden entrar niños de su edad. Ya lo sé. Pero, ¿podría quedarse con usted? ¿Unas horas? Ni hablar. Documentación criminal es un servicio policial y Niels no tiene autorización. Bastaría con una temporal. Hágale una, señorita Nielsen. Si le soy franco, preferiría dejárselo a otra persona para no molestarla. Pero Niels es tozudo y... quiere quedarse con usted. No me da las gracias. Es normal echarse una mano de vez en cuando, entre colegas. En efecto, no le daré las gracias. ¿Lo ven? Ven, campeón. Te haré una tarjeta especial. Solo la tienen los mejores policías. ¿A qué bien?